Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Parece que personas interesadas se han puesto a rumorar en los pasillos de algunas instancias públicas en los alrededores del parque y también en algunos programas de que a la licenciada Gómez se le suspendió del cargo de directora del distrito y eso, según sus palabras es totalmente falso y parece que hay alguien que está interesado en crear una situación de incomodidad en torno a esta ejemplar funcionaria que puedo dar fe y testimonio de que ha trabajado apegado a las leyes establecidas y además es una persona que uno la conoce desde hace mucho tiempo veamos lo que nos dijo la licenciada Elizabeth Gómez esta tarde ya de mantenimiento escolar donde los recursos económicos han llegado directamente a los directores hay unos directores que le llegan las transferencias de manera directa hay otros que le llegan a través del distrito pero cuando la escuela la junta de centro junto con el director hacen el plan de trabajo de las acciones que van a desarrollar con este dinero que le llega el distrito lo que hace es que le entrega su cheque a esta junta de centro y ellos son lo que ya hacen las inversiones en las escuelas de acuerdo a las necesidades que se tengan por ejemplo ahora se va a pintar en las escuelas ¿quiénes van a pintar? los directores con su junta de centro van a ver las necesidades del centro de pintura y ellos son los que comprarán la pintura con el dinero que le llega y también pagarán lo que es la mano de obra en años anteriores el ministerio de educación entregaba zapatos uniformes cuadernos mochilas a los niños ¿qué va a pasar este año? si eso está en proyecto pero todavía no sabemos la fecha que va a llegar se ha hablado en los últimos días sobre cancelaciones en este distrito escolar y también se ha estado rumorando la posible cancelación de usted ¿qué te puede decir con relación a esto? bueno te voy a decir una cosa los puestos públicos ninguno son fijos no tienen dueño toda persona que desempeña en la función pública tiene que estar consciente de que no es dueño de este puesto ahora bien por estas fechas estamos en la proximidad ya del 16 de agosto tú sabes que este proceso en algunos cambios pero no creo que eso tenga nada que ver con nosotros aunque no te voy a decir que nadie está excluido pero tengo que decirte que desde que me inicié en el sector educativo en el sector público no he recibido nunca ni siquiera una amonestación por parte de mi superior de inmediato eso fue así cuando trabajé en la escuela tampoco cuando trabajé en la técnica mucho menos ahora trabajando como directora distrital se me ha amonestado nunca por el cumplimiento de mi trabajo tratamos de hacer un trabajo pulcro manteniendo lo que son los valores con los cuales me educaron vengo de una familia humilde pero a mi se me inculcó valores sobre todo el valor de la honestidad estamos frente a una institución pública a la cual en los últimos años están llegando algunos recursos los cuales se manejan con participación de los organismos de participación del distrito con mucha transparencia pero lo que tiene que ver con cancelación no ha llegado a oír ni siquiera que hay intención de ello ¿a qué cree usted que se deben esos rumores que incluso ya han trascendido en algunos programas de televisión? Bueno Fausto déjeme decirte que cuando tú desempeñas una función pública tú tienes toda la población que está observando hay también lo que es una demanda de empleo lamentablemente a veces la demanda es mayor a la oferta que tú tienes entonces puede ser digo yo que hayan algunas personas quizás insatisfecha lo que no creo que sea razón para uno inventar una mentira porque una cosa es que tú estés insatisfecho con algo y otra cosa es que tú tengas que inventarte una mentira pero te voy a decir que uno nunca complace a todo el mundo porque a uno no le es posible si tratamos de hacer el trabajo lo mejor que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades estoy aquí ahora llegué aquí al distrito no llegué atropellando a nadie porque mis aspiraciones aquí a la dirección distrital surgieron cuando el compañero José Delio me dijo que bien ahí estuvieron esas declaraciones de la licenciada Elizabeth Gómez Genao magíster en educación realmente alguien ha puesto a correr la bola de que la la directora del distrito escolar habían suspendido y eso no es cierto parece que hay alguien que está interesado en crear un cierto malestar por cuestiones me parece que es por asunto de empleos saben ustedes que siempre hay dirigentes medios del partido en el gobierno que quieren imponer en base a la fuerza que le consigan dádivas y me luce que en todo esto está detrás de todo esto gente interesada en hacer daño pero parece que a los interesados se les va a apelar el billete porque también manejo la información de que la licenciada Elizabeth Gómez tiene un respaldo total de la dirección municipal del partido de la liberación dominicana aquí en Navarrete así es que ojalá y una funcionaria así no la quiten porque entonces es posible que ese puesto se lo den a otro que venga de otro pueblo y no se puede permitir y a esa gente que dejen de estar creando cizaña que dejen trabajar tranquilos a la gente que está trabajando precisamente en beneficio de la educación en este municipio de Navarrete www.soldenavarrete.com www.soldenavarrete.com